Uniones Lucía Coyola y Agustina Taborda Y mientras cante, Juan Iriarte La copa del alcohol hasta el final Y en el final tu niebla, bodegón Frenético y fatal, me envuelve el acordeón Con un vapor de tangos que hace mal A ver mujer, repite tu canción Con esa voz gangosa de metal Que vi tu corazón desnudo en el cristal Temblando al escuchar una canción Una canción Que me mate la tristeza Que me duerma, que me aturda Y en el frío de la mesa, vos y yo Los dos encurda Los dos encurda Y en la pena sensiblera Que me da la borrachera Yo te pido cariñito Que me cantes como antes Despacito Despacito Tu canción Una vez más La dura desventura La dura desventura de los dos Nos lleva al mismo rumbo Siempre igual Y es loco vendaval La fiebre de tu voz Que silba la tortura del final A ver mujer, a ver mujer Un poco más de error Y ciérrate la bata La dura desventura de percal Que vi tu corazón desnudo en el cristal Temblando al escuchar una canción Una canción Que me mate la tristeza Que me duerma, que me aturda Y en el frío de la mesa, vos y yo Los dos encurda Los dos encurda Y en la pena sensiblera Que me da la borrachera Yo te pido cariñito Que me cantes como antes Despacito Despacito Tu canción Una vez más La dura desventura Una vez más Vaya La dura desventura La dura desventura Que me da la índice Y en la pena sensiblera Que me da la luz La dura desventura Y en la pena sensibilidad Y en la pena sensibilidad Que me da la vida Gracias por ver el video.